Muy bien, señoras y señores, de esta manera y de esta forma damos inicio al desfile de honor. Señor, en esta mañana, por la ceremonia protocolar de izamiento y bandera y homenaje a los símbolos patrios. Y de esta forma, la escolta del batallón militar policial número 21 de Chancay, con un paso firme y gallardo, hace su desplazamiento ante nuestras autoridades, que se encuentran en el frontis del Palacio Municipal. También para todas las personas que se encuentran alrededor de nuestra histórica Plaza de Armas. Y ya también realizan su desplazamiento la institución educativa 2390 Hortensia Dulato de De Las Casas. La institución educativa fue creada en el año de 1885, con el nombre de Escuela Municipal de Niños, tutelada por la parroquia y por la municipalidad de Chancay. Inicialmente funcionaba en una casona ubicada en la esquina de la Plaza de Armas. Posteriormente, tomó el nombre de Escuela Elemental, funcionando en la calle Diego López de Zúñiga, número 148. Con fuertes palmas, recibimos a la delegación de docentes de la institución educativa 2390. En 1959, don Salvador de Las Casas donó un nuevo local en memoria de su madre, Hortensia Dulato de De Las Casas, que actualmente ocupamos y donde funcionaba con ocho aulas y un patio. Siendo actualmente el director Walter Samuel Soto Ventura y la subdirectora Yolanda Arellano Damián. Fuertes las palmas para los alumnos de la institución educativa 2390. Hortensia Dulato Díaz de Las Casas. Muy bien, y con el desplazamiento de la institución educativa, anunciamos a nuestras autoridades la culminación de la ceremonia protocolada. Aprovechamos el momento para también realizar la invitación a todos.